Muy bien. Productos notables. Si nosotros evaluamos a la menos uno más b a la menos uno, que es igual a cuatro veces a más b elevado a la menos uno, y nos pide calcular todo esto, profesor, diríamos solución. Si yo evalúo este valor, esto sería, profesor, uno sobre a más uno sobre b es igual a cuatro sobre a más b. Esto multiplica, esto multiplica. Es decir, a más b sobre su producto es igual a cuatro a b. A más b. Pasa a multiplicar, se vuelve al cuadrado. ¿Qué significa que se vuelva al cuadrado, profesor? Y este pasa a multiplicar a por b. El primero al cuadrado, más el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado, igual a cuatro a b. Él pasa a restar, y sería a cuadrado menos, porque dos a b menos cuatro a b, queda dos menos dos a b, más b cuadrado, igual a c. Esto es un binomio cuadro perfecto, y sería a menos b, todo al cuadrado, igual a c. Con esto, ¿qué estoy manifestando? Que la raíz pasa y sigue siendo cero. A menos b es igual a cero. A b pasa al otro lado, a es igual a b. Por lo tanto, profesor, acá diríamos, el valor z será igual. Profesor, si evaluamos el valor z, estaríamos diciendo, reemplazamos dos a al cubo, más cuatro a cuadrado, y como estamos diciendo que a es igual a b, lo reemplazamos por a. Más tres a al cubo, sobre ocho, más a al cubo, más a al cubo. Todo el valor b, lo reemplazamos como a. Z es igual, profesor. Esto significa que acá es a cubo, acá es a cubo, y acá es a cubo. Dos más cuatro, seis, más tres, nueve, a al cubo. Y acá ocho a al cubo, más un a cubo, es nueve a cubo. Por lo tanto, xz es igual a uno. Simplifica, y la respuesta da uno. ¿Qué tal? Esto es, mi querido amigo, la Academia Dinos, clase personalizada.